Quiero saber que se siente con un beso Amor, amor Y llora mi corazón Cuando te conocí Me enseñaraste el amor Amor sin ti en mi vida No veo la luz Sientes mi corazón Se me va a salir ¿Será que me voy a enfermar? Sientes Eso se llama amor Entonces quiero enfermarme de amor Sin ti, feliz Que la más conocí Me enseñaraste el amor Amor sin ti en mi vida No veo la luz No veo la luz Cuando te conocí Me enseñaraste el amor Amor sin ti en mi vida No veo la luz Me van a obligar a casarme, Luca Cuando te conocí Cuando te conocí Me enseñaraste el amor